Hola, les saluda Keiko Fujimori. Quisiera invitarlos a que visiten la página web facebook.com slash yo quiero estudiar para poder apoyar esta iniciativa que busca conseguir útiles escolares para poder ayudar a los niños asyanincas, especialmente aquellos ubicados en San Miguel, en el centro estudiantil Maranquiari, en la región de Junín. Esperamos poder contar con tu apoyo.